Ante la entrada en operación de Mi Macro Periférico este fin de semana, integrantes del partido Agamo reclamaron que este transporte masivo no llegue hasta Tonalá, pues afectará a 140.000 habitantes del norte del municipio. El regidor de Tonalá, Juan Carlos Villarreal, advirtió que independientemente de las soluciones que puedan dar las rutas alimentadoras o complementarias, Tonalá se queda fuera de un sistema integrado de transporte. Es decir, no llega la línea de troncal, y es la quinta línea de transporte masivo, contando las tres líneas de tren ligero y las dos de BRT, troncales que no llegan al municipio. Y nosotros consideramos que por supuesto que sí hay alternativas para que puedan entrar, tanto por el lado norte, que es la avenida Tonaltecas, como por el lado sur, que es la avenida Tonalá, que pudiera fácil conectar o a la troncal de mi macro, de periférico, o a la línea 3 del tren ligero. Entonces, no nos deja satisfechos, creemos que es insuficiente. Adelantó que buscará armar un bloque para exigir la llegada de este proyecto u otra línea de transporte masivo al municipio, en el que convocará al presidente municipal, Sergio Chávez, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de quien busca que otorgue recursos, así como académicos y ciudadanos inconformes con esta exclusión. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que Tonalá tenga una línea de transporte masivo, que tenga una solución que pueda atender una demanda de mucho más pasajeros y que eso le dé respuesta a las carencias que tiene, porque no solamente es la falta de una línea troncal de transporte masivo, sino también una reestructuración de las rutas que existen, hay una insuficiencia de cobertura en las colonias del municipio. Mientras que la coordinadora de Agamos, Mara Robles Villaseñor, anunció que propondrá la comparecencia de funcionarios estatales en el Congreso del Estado para que disipen diversas dudas a los legisladores, entre ellas la coordinadora de gestión del territorio, Patricia Martínez, el secretario del Transporte, Diego Monraz, así como el de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora. Y necesitamos información precisa, transparente, amplia, integral, de tal manera que todos los partidos políticos tengamos información acerca de cuál es el desarrollo del proyecto de Mi Macro Periférico, porque estamos cansados de tener un transporte caro, malo y peligroso. Si finalmente se le ha apostado tanto a este proyecto, por qué no gestionarlo con transparencia, por qué no decir cuáles son los pendientes y por qué no darle alternativas a municipios que han exigido ser tratados con equidad. Recordaron que el proyecto está incompleto porque en un inicio sí se contemplaba que llegara hasta Tonalá. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.